bueno pues parece que el internet le iba muy bien como que se acopan ver si conocen otra teresa que estamos dando un poquitito aquí destruy para desarrollar chico me disculpo por no haber estado aquí hablando con ustedes antes la verdad es que estoy un poco enfermo ya no sé si se nota en el vídeo lo siento mucho estado enfermo ya saben el yo como siempre lo que pasa es que en donde yo trabajo yo trabajo con muchas personas hay mucha gente entonces pues ya sabes enferma uno y el uno enferma al otro y cuando bien saber cuando hay que saber tienes a la mitad del pueblo enfermo pero bueno no pasa nada es un simple catarro de este es un simple no es un simple resfriado como dice la gente que tampoco es que me estoy muriendo ni nada no se asusten sí gracias estaría muy chulo poder abrir la puerta ok es mejor que nada de hecho ahí tenemos una persona voy a intentar acercarme a él no sé si consiguió armas en la casa sí 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 tiene armas tiene armas a ver si viene para acá y lo sorprendemos aquí está cogiendo maderita va a venir para acá me está mirando lo que hace bueno pues parece que el internet le iba muy bien y le pude quitar todo lo que tenía así que esta arma me gusta no es la mejor del mundo pero oye nos llevamos el kill que tenía lo interesante no tenía nada interesante balas y nada por acá allá en la hay en la torre creo que hay alguien madre mía ahí está el 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 de la espada esa del infinito repartiendo amor y ternura podría ir hasta allá e intentar matar a éste lo que pasa es que no éste está a punto de morir muerto me quedan 20 y pico balas para matar a éste que está por acá no sé si tiene arma no no tiene por qué no me está disparando así que vamos a traerlo para acá y vamos a darle un saludito a éste joven muerto perfecto vamos a ir a lutearlo bueno aunque no creo que tuvieran muchas cosas quizás balas que no me vienen mal no sé si corro más rápido así pero oye tres kills no está nada mal es cierto que no no me estoy encontrando con nadie lo que no sé o no recuerdo es si yo podía cruzar el agua en este juego supongo que estamos próximos a descubrirlo éste tenía un arma y lo que pasa es que yo creo que se quedó sin balas éste es madera tengo un montón uuuh tenía balas tenía balas tenía balas y que es esto la nueva arma no puede ser no sé qué es esto se te pusieron trampas y cosas esto parece una nueva arma no sé uuuh que viene la zona que viene la zona corre vamos a acercarnos rápidamente a la zona rápida y tranquilamente chicos hace tiempo que no jugaba este juego también hace como una semana y media que no jugaba así que vamos a hacer lo que se pueda por lo menos ya estamos seguros ya llegamos a la zona escucho disparos escucho peligro así que vamos a correr por nuestra vida esperemos que a ver a ver a ver aquí no hay nada yo creo que este fue 30 segundos estamos lejos no hay nada porque yo si no vamos a tener que cruzar el agua así que se yo no sé pero yo lo voy a intentar a lo mejor aquí la lío y no se puede nadar y muero pero es que si no me voy a morir a ver se puede nadar parece que si un poco peligroso lo que estoy diciendo mira ahí arriba hay una construcción gigantesca vamos a evitar la construcción gigantesca yo creo pues no me morí así que por el momento no sé si la zona está o no pero no me morí que ya salgo necesito munición no sé cómo disparar esta arma pero la vamos a recargar puede que sea útil así que vamos a intentar uy dios santo la zona está cerrando quedan 9 personas allá arriba de seguro mataron a alguien te lo puedo garantizar y lo que quiero es simplemente entrar un sitio aquí conseguir un poco de munición uff peligroso eso ahí a mí me huele a que hay gente allá adentro balas de misil uu esto dispara balas de misil hmm debe ser poderosa entonces así que me voy a quedar con ella vamos a quedarnos en esta casita tranquilitos aquí no sé si haya alguien allá arriba o si eso es los remanentes de una pelea pero estoy bien aquí quedan 6 personas 6 enemigos ojito cuidado aparentemente hay alguien cerca no quiero decir muy cerca pero yo creo que esta es la casa al lado si está cerca está cerca está cerca y vamos nosotros a acercarnos aún más porque en caso de problemas no quiero ver no quiero ver nunca más lol quedan 3 personas mira todo el loot que hay ahí queda uno ahí queda uno ahí queda uno allá hostia muerto 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 bien esto es suficiente como para que me de esta arma me está diciendo que no conseguí ningún ahí está ahí no ya me estaba de raro no venga 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 quedan 3 personas con vida y vamos para la zona para acá es la zona ok para acá es la zona por lo que veo ok lo estoy viendo perfecto tengo uno por la espalda que me voy a quedar aquí quietecito no me debería ver ahí viene uu what lo veo dentro de la casa corre corre que vamos todavía está vivo porque el otro compañero no me ayuda ahí está ahí está esto es lo que quiero coge arma coge arma coge arma corre para acá que se pongan a pelear eso es lo que necesito 13 segundos para que cierre murió 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 quiero saber quién sobrevivió quien sobrevivió tenemos una buena arma podríamos fácilmente obligarlo a bajar a bajar bien mierda what the fuck como hizo eso como rayos hizo eso mierda yo estoy muerto uf y dios santo bendito dos mil moneditas victoria victoria sí señor no sé ni cómo no sé ni qué hice pero me llevé la victoria sí señor nos vamos para el lobby que el yomo se llevó una victoria bien 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 pero bueno chicos espero que les haya gustado esta partida de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós y